¡Uh! 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 ¡Uu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!ú-uh! ¡Kanal 6! ¡Cerca de ti! Buenas noches y 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 buenas noches. Estoy muy contento y agradecido por nosotros y gracias por seguirnos. Juntos conmigo tengo que reconocer conmigo. Mi nombre es Brian. Es un joven de un carácter especial. Pero siendo así aquí, él no alaga su límite en atrás y decidí subir medios de comunicación. Es un programa arriba de la radio. La radio que está en una parte de la gente en el momento aquí. La radio arriba del 91.5. ¿Cómo va Brian? Buenas tardes, Ipan. ¿Cómo va? Muy bien, muy contento y muy contento de mirar conmigo. Otro ejemplo más que la ciudad de Israel no haya ninguna limitación. Contame, ¿cuál es tu? ¿Cómo empezaste? Comenzé el 15 de febrero. ¿Recién? Sí, recién. Comenzé antes. Y ahora me comencé a la radio y me tenía que ir a ir. Me tenía que ir a ir a ir a ir a ir a ir. Claro, claro. Y ahora me comencé a la radio y me gusté. Mi hobby también me gusta la radio y me estoy estudiando de EPB en el Estado y me estoy estudiando de economía. Ok. Y ahora me, 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 me, me decidí que me quiero hacer algo leico. Ok. Me decidí que me voy a ir 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 a la radio y me fui a ir a ir a ir a ir a la radio. Sí, así que es correcta. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que me voy a presentar? Me lo voy a presentando. Me lo voy a presentar la música. Información, noticias, invitación, me da una tienda, muchas cosas. Sí, ahí sí. La preparación, yo comienzo a mi persona que me gusta hacer pan, yo me estoy estudiando a mi casa, me estoy estudiando a mi casa y me estoy estudiando a mi casa, preparo a mi casa y me estoy estudiando a mi casa, y yo comienzo a mi casa libremente. El estudio está en mi casa? En mi casa. ¡Wow! ¡Hopi, great! Entonces, ¿verdad, via online para conectar con el estudio? Correcto, via online y via el estudio. ¿Y en dónde vas a vivir? En el Tanki Lenin, yo vivo. ¡Tanki Lenin! Entonces, ¿cómo está aquí en el Tanki? En el Tanki, bueno, en el Tanki es un desastre, pero me gusta... ¡Hopi, ¿qué? Un desastre en el Tanki. Pero, ya, así es la vida. ¿Dónde está un desastre? Ya, desde el Cachota, el Buf, mi Cachota estubado siempre. Ahora me estoy estudiando, mi tata siempre me llamaba, mi tata soba, mi no puedo pocas, el radio... Y así, ¿no? Ah, pero también se cooperaba el cubo, sí, ¿no? Sí. Ahora, 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 ahora me está, ahora me tata, no... Mi llamaba, mi tengo... Corte, mi precoño, mi sobramiento, mi hombre... Si, si, no está bien. No, ya, está mi tata, no, mi tengo cumbre. Claro, claro. Si cooperaba con vos, no habo un poco chance. ¿Puedes pasar entre 6 horas y 8 horas? ¡No llamarme! ¡Llamarme via teléfono y pedir un petición! Ya, ya, sí. Sí, caralho, ya, con su visa. Ya como está también sobre mí, ahora me acabo de hacer cosas, pero comienzo a un día, viajar al radio. Mi papito, mi papito, de mi website, mi tiene un Facebook page, la página del Facebook. Porque nosotros buscamos en Facebook, en Brian, o quizá, y también la música DJ. Porque toda esa información, la Facebook page no está para... los que no están trans, no? Es una información importante, mi. ¡Qué importante! ¡Oh, muy bueno! Me está admirando, me está admirando, que tenía estudiantes que me ayudaron a tomar coraje de hacer aquí. Y, ¿cuál es el guión para comenzar? ¿Cuál es tu reacción? Yo creo que sí, me decimos en la radio. Me decimos en la radio, mi opción está, que ya tengo 18 años, que era en los cinco, pensaba mucho también. Lo único que todo es adulto, grande, viejo, pero más focales, hay mucho también para el baidingario. Ok. ¿Y qué música te presentas? Música de todo tipo, regatón, salsa, merengue, o picosmitín. ¿Qué álbumes te gustan más? Todo tipo. Todo tipo. Sin quejas, sin sonos, todo tipo. ¿Y gente no te llamaba para hacer un saludo, para nada? O te dicen, no, no quieres ir, simplemente presentar música y información. El único saludo siempre es el Divan Snek. Y me mando un saludo para el Divan Snek desde el podcast, desde la televisión. Solo el Divan Snek me mando un saludo. ¿Sempre te mando un saludo, Paolo? Siempre. Desde seis años me mando un saludo. Tremendo, tremendo. Y me gusta el trabajo. Sí, sí me gusta. También es un hobby. Claro, me gusta el trabajo. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi mayor está súper contento. Porque yo no quiero... ¿sabes? Es una sorpresa. Mi familia, una sorpresa. Mi persona está... bueno... No, 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 pero me gusta. Mi hobby y me da una sorpresa. Mi familia. Una sorpresa bonita. Naturalmente, seguro, seguro. ¿No está sacando un talento ahí? Sí, se acaba. Ahora, 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 no me mando un email de mi mes. Personal. Mi corre y me dice, mi mayor, tengo buenas noticias. Sí? Sí. Estoy súper contento. Está pronto de mí. Obviamente. Claro, claro, claro. Y durante vuestro programa votaste un mensaje. ¿Qué es tu mensaje antes de votar a 13? El mensaje está... ya, con su visa. El mensaje está... lo que me... bueno, a mi persona no te gusta. Me manda un mensaje, pero todo. Tengo un mensaje, un saludo. Y me tengo que cumplir, ¿no? No puedo la gran visa. No, ese minuto gusta, ese minuto gusta, no. Me tengo... Me tengo que cumplir un poco todo. Ah, sí. Y por eso no que pide cantica, me tengo que cumplir. Me no tengo mucha... como se dice, que es raro, pero no. Me tengo que cumplir adelante. Serio. ¡Hop y great! Que también tú estás seis horas, arriba ya sabros, ¿no? Ya sabroso. Ya sabroso. Ya sabroso, seis horas, ocho horas, no cinco, voy poner a rádio. No veinticinco punto... No veintiun punto cinco. 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 ¡Hop y nice! Eh, muy contento de conocerlo. Y... 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 Estoy contenta de estar aquí para venir con nosotros y esperar un día para volver con nosotros para conversar más con nosotros. Muy bien. Bien, voy a mandar un saludo para vosotros, ¿no? Quiero mandar un saludo para todos mis televisores, ¿no? De nuestra madre, gracias a Joni Ng y ahora nos sintonizamos todos los días de 6 a 8 via Radio Uruguay 91.5. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Canal 6, cerca de ti.